Antes de que el grupo Le Serafim debutara con su alineación actual, se especuló mucho acerca de quienes formarían parte de este grupo, dado que había informes en los que se decía que Hive estuvo intentando reclutar a miembros de AS-1 para su nuevo grupo de chicas. Como se sabe de estas integrantes, solo Che Won y Sakura llegaron a firmar para Source Music, mientras que Kim Min-ju, la supuesta tercer miembro de AS-1 que debutaría con Le Serafim, rechazó la oferta. ¿Pero por qué lo hizo? Según las investigaciones del medio de comunicación coreano YTN, la agencia de Kim Min-ju, Urban Works, estuvo en conversaciones con Hive sobre su futuro, pero después de discusiones ella decidió seguir una carrera como actriz en lugar de ídolo. El medio de comunicación compartió que Min-ju estuvo entrenando actuación y audicionando para diferentes trabajos cuando Hive intentó constantemente reclutarla para su grupo de chicas, poniéndola en una posición difícil. Un miembro del staff incluso declaró que Hive efectivamente había decidido contratarla y se había puesto en contacto con Urban Works, su agencia en ese momento. Sin embargo, Urban Works rechazó firmemente la oferta de Hive al afirmar que respetarían la decisión de Min-ju. Se informó también que Min-ju había estado recibiendo preguntas sobre el tema durante sus audiciones ya que muchos directores habían escuchado noticias sobre su posible reclutamiento por Hive, lo cual la desconcertó. Un miembro del staff de su agencia declaró firmemente que Min-ju no tiene intenciones de promocionar como ídolo y que incluso cuando apareció en Produce 48, ella ya había empezado su entrenamiento de actuación. Pues aunque en un comienzo Min-ju entró a su compañía para ser ídolo, su propósito cambió y empezó a entrenar para ser actriz. Fue alrededor de este periodo que llegó la oportunidad de unirse a Produce 48, por lo que su compañía le pidió que apareciera en el programa dada su experiencia como aprendiz de ídolo. Min-ju pasó las audiciones y se convirtió en miembro de As-One. Después de que concluyeran las promociones con el grupo, Kim Min-ju se mostró firme en seguir una carrera como actriz y por lo tanto rechazó todas las ofertas de Hive.